Completamente, la selección pues yo creo que nosotros la ayudamos y esperamos que de parte de ellos ya se cometa, no se cometan más errores. Han habido pues partidos que nos dan jugadores golpeados, jugadores que luego pues terminan pues en problemas pues por pastillas pues que han estado tomando, que han sido en realidad nada más pues para ayuda de ellos, pero es que estaban en responsabilidad de la federación. La federación nunca nos indemnizó un dólar por la pérdida de Nazareno. Ahora tampoco nos va a indemnizar tampoco por la pérdida de jugadores. Ya es hora que también pues ya pongamos la seriedad del caso y si haya que alquilar un avión para mandar a estos jugadores porque tienen que regresar a sus equipos, va a tener que hacer la selección porque nosotros también pues tenemos una responsabilidad ante nuestros hinchas y no podemos dejar que se nos burle así pues tampoco pues las cosas. Bueno, nosotros tuvimos que asumir todos los cargos económicos, tuvimos que asumir la defensa, tuvimos que asumir todo. Yo creo que la federación era el que tenía en realidad pues en sus haberes al jugador. Barcelona lo presta y pasa a la selección. También la selección se debió haber hecho cargo hasta el final del programa.